La locura enloquece a todo Panamá con los mil, mil, mil artículos a noventa y nueve centavos en la más enloquecedora inauguración de la historia. Mil artículos a noventa y nueve centavos en la locura de Albrook Mall. ¡Tu plata vale más! La locura enloquece a todo Panamá con los mil, mil, mil artículos a noventa y nueve centavos en la más enloquecedora inauguración de la historia. Mil artículos a noventa y nueve centavos en la locura de Albrook Mall. ¡Tu plata vale más!